Creía que el ser exitoso en redes sociales no era más que un sinónimo de fama y fortuna. Jamás tomó en cuenta a los acosadores. La familia Mayuri llegó a Florida por allá del año 2019. Procedente de Nueva Jersey, buscaba nuevos aires, algo más tranquilo y cálido y con menos impuestos. O al menos esto último es lo que querían los padres, pues los menores no tenían la intención más que hacer amigos. Eva, la única mujer de los tres hijos que tenía el matrimonio, creyó que lo más sencillo era a través de redes sociales. Por ello, se abrió una cuenta Snapchat, TikTok y demás plataformas, con permiso de sus padres, claro, ya que en ese entonces tan solo contaba con 13 años de edad. Si bien al inicio no les dio tanta importancia, comenzó a hacerlo cuando la pandemia llegó a Estados Unidos y tuvo que quedarse encerrada en casa por el confinamiento. Lo primero que subió fueron trendings, luego videos de ella con música mientras hacía lip sync y después coreografías de baile. Poco a poco fue escalando de seguidores hasta que en un abrir y cerrar de ojo llegó al millón, todo ello en TikTok. Era increíble cómo tan rápido había alcanzado tal número, aunque entendible si se toma en consideración que todo mundo estaba en casa pegado a su celular. Sin embargo, las personas que la seguían no eran solamente mujeres, al contrario, se podría decir que más de un 70% eran hombres, lo que era raro porque era una menor divirtiéndose. Teniendo conocimiento de ello o no, muchos tipos comenzaron a escribirle mensajes, por decirlo, menos halagadores. Mensajes como por ejemplo, estás preciosa o qué tal va tu día, eran tan solo algunos de los cientos que le dejaban en los clips. Los clips claramente no estaban ahí por el talento del adolescente, sino por su belleza y en busca de que ésta les hiciera caso. Uno de los cientos que comenzaron con los textos cada vez más y más frecuentes fue Eric Justin 111. Él no solo se limitaba a enviarle escritos a Eva a través de TikTok, también lo hacía mediante Instagram y Snapchat. Incluso, de alguna forma, se llegaba a colar en los juegos que la chica jugaba con sus hermanos en línea. Y si bien al inicio a la TikToker la situación no le preocupaba en lo absoluto, lo hizo cuando descubrió que Eric estaba pidiendo fotos de ella a los amigos que había dejado en Nueva Jersey. Además, no solo era eso, de igual forma trataba de obtener información personal como su celular. Para ello, evidentemente ofrecía una para nada despreciable cantidad de dinero. Como era de esperarse, Eric solo le tomó un poco de tiempo conseguir el teléfono de Eva e incluso la ubicación de su escuela. Es decir que hubo más de un amigo conocido de la chica que aceptó el pago del tipo, que no se sabía si era un joven o un adulto. A sabiendas de ello, la TikToker le comentó lo que estaba sucediendo a sus padres. Para ese entonces, Eric ya le estaba solicitando a Eva selfies a cambio de dinero. De modo que la pareja conformada por Rob y Kim, en lugar de buscar detener todo, le permitía aún a su hija vender las fotos. Lo anterior siempre y cuando fueran imágenes que ella hubiese publicado previamente en redes sociales. Estaba estrictamente prohibido que le enviara partes de su cuerpo que no fuera su cara. 300 dólares, eso fue lo que pagó Eric por dos fotos del rostro de la chica. Mas como era de suponer, no se conformó con ello y buscó que la chica le vendiera imágenes de sus partes íntimas. Por esa razón la TikToker lo bloqueó de todos lados. Hasta Rob le mandó un mensaje a Eric diciendo, deja de contactar a mi hija, es menor de edad, puesto que este seguía y seguía enviando dinero mediante Venmo. Tras ello hubo un periodo de cierta paz ya que el tipo seguía tratando de contactar a los compañeros de clase de Eva, pero no pasaba de ahí. Sí, había unas cuantas amenazas escritas, pero como el padre de la chica era un exteniente de policía de Jersey City, sabía a lo que se enfrentaba. Basta con decir que llegó a descubrir que Eric Justin 111, en realidad era Eric Rohan Justin de 18 años de edad. Desafortunadamente, un día el joven llegó disparando a la puerta a la familia en busca de la TikToker. Iba a seguir con las detonaciones, pero por suerte el arma de fuego que traía se le atoró, momento que fue aprovechado por Rob, quien fue tras de él al mismo tiempo que marcaba el 911. Por desgracia tropezó y Rohan Justin se dio a la fuga, aunque por minutos pues luego regresó. El exteniente de policía ya lo estaba esperando y por ello le ordenó que soltara el arma. Sin embargo, el joven hizo todo lo contrario y le apuntó al hombre, por lo que no tuvo más remedio que dispararle. Así Eric quedó abatido en el jardín como resultado de un acoso que escaló niveles inimaginables. ¡Gracias!